¿Qué es la licenciada Sagrario? El licenciado Fausto, entre otros compañeros abogados, dimos una nota que algunos de ustedes amablemente nos hicieron replicar. Con relación a este punto, hoy resulta que ni en la Junta de Conciliación, la 14, 15 y 16, hay servicio de ninguna naturaleza, obviamente en materia laboral. La razón es que no hay luz y en el otro, en la otra, en el SECOL, bueno, aquí tampoco hay luz. ¿El qué? Es que estamos hablando que son tres juntas de conciliación, la 14, la 15 y la 16, son tres juntas de conciliaciones individuales entre cada una, pero que ambas se albergan en un edificio que se ubica en Lázaro Cárdenas, esquina con Abasolo. Abajo de ese edificio también se alberga el SECOL, que es el Centro de Conciliación Laboral conforme a la nueva reforma laboral. O sea, son cuatro dependencias que no están brindando el servicio absolutamente a partir de hoy. ¿Y desde cuándo? Bueno, desde hace tres semanas no hay nada de luz. Bueno, desde hace tres semanas estamos con este detalle. En la Junta 14 y 15 y en el SECOL estaban laborando de manera fraccionada, parcial, porque podían prender un equipo, pero dos no, o de repente uno más sí, y así estaban. Obviamente, clima, nada, las personas obviamente bajo esas condiciones. Mucho calor, guachapalcos, claro. Pero la Junta 16, absolutamente nada de servicio. Ahorita estamos hablando que de plano ninguna de las tres dependencias está dando el servicio. Oca, licenciada, ¿qué afecta a los usuarios, a los ciudadanos? Coméntanos. Vaya, estamos hablando que son 80 audiencias agendadas en cada una de las juntas. ¿80 por 3? ¿Cuántos expedientes no se quedan rezagados, que de por sí están en el olvido? Y desde hace tres semanas. Desde hace tres semanas. La semana pasada se le hizo la exhortación a la Secretaría de Trabajo. Hasta estos momentos no solo no hemos visto un avance, no sé, que se haya preocupado por atender la situación. Ahora es el hecho que de plano en la Junta, o sea, no hay ningún servicio en cada ninguna de las juntas. ¿Cuál será laella que está dando la política? ¿Cuál será la ley? ¿Cuál será la ley? ¿Cuál será la ley? Gracias.